¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy RememberW2 y por fin esta review de... Bueno, es una Barclays, ¿vale? Aunque yo estaba dudando entre si hacer una review de Bolasic solo porque creo que lo merece, ¿vale? Pero bueno, como luego me ibais a preguntar por el resto del equipo, he dicho, bueno, pues hago una review rapidita de todo el equipo y me centro luego un poquito más en Bolasic, ¿vale? Bueno, en la portería tenemos a Hart, un porterazo del Manchester City, que bueno, como veis soy primer propietario, pero es un portero muy caro, pero claro que por algo será, ¿vale? En torno a las 20.000 monedas ahora mismo. Coleman, no tiene mucha velocidad, cierto, pero ya sabéis que en este juego tampoco importa demasiado, ¿vale? Tiene 81 de defensa y 78 de físico y con eso nos quedamos. En Bemba y Okore, que son dos jugadores muy, muy, muy rápidos, es más, más rápidos que el lateral derecho mismamente, ¿no? Bueno, ya digo, son dos jugadores que os van a venir muy bien para evitar contraataques. En el lateral izquierdo tenemos al jugador del Chelsea, Babá, bueno, 86 de ritmo, 75 de defensa, 74 de físico, creo que no está nada mal. En el centro del campo, como medio centro defensivo, tenemos a Mulungu, ¿vale? No tiene mucho ritmo, pero fijaros en su físico y en su defensa, ¿vale? Tenemos a Fernandinho como medio centro, ¿vale? 77 de ritmo, 74 de físico, 74 de defensa, un centro del campo bastante defensivo. Aunque Ramírez, por ejemplo, sube mucho, 88 de ritmo, ¿vale? Pues casi nada. Y luego arriba tenemos a Remy, que ha subido el precio, bueno, un montón. Yo lo compré por 2.000 monedas y ahora anda en torno a las 12.000 monedas. Es un jugador muy rápido, con bastante tiro, 80, ¿vale? En el... por el extremo derecho tenemos a McGeddy con 82 de ritmo, un poquito escasito. Lo he visto yo un poquito... bueno, no me ha llegado... no me ha llenado mucho, ¿vale? Por lo menos jugando por la banda derecha y, por supuesto, aquí tenemos a Bolasi, ¿vale? Bueno, ahí veis, comprado por 9.000, aunque ahora anda en torno a las 5.000, o sea, que ha bajado de precio incluso, ¿no? 4 estrellas con la pierna mala, 5 estrellas en filigrana y aquí tenemos a un Bolasi con 88 de ritmo, 83 de regate. Y la verdad es que es un jugador muy completo, muy completo, muy fuerte, ¿vale? Con ese 79 físico muy fuerte y la verdad es que haces maravillas con él porque tiene una aceleración asombrosa, ¿vale? Ya habéis podido ver, por ejemplo, el gol que metí el otro día o, bueno, incluso las cagadas, ¿no? La definición, la verdad es que quizás no es su punto fuerte, pero bueno, como si tiráis desde cerquita, ¿no? Que es un jugador para hacer skills y para divertiros un rato, pues el gol está garantizado. Te os muestro ahí a Toco, un medio centro con 90 de ritmo y con bastante físico. También tenemos a Tioté, ¿vale? 88 de físico, 79 de defensa. Tenemos a Walcott, ¿vale? Por si no os gusta mucho McEddie. Yo es que lo puse por el tema de las filigranas, ¿vale? Pero bueno, Walcott, ya sabéis, es rapidísimo y además 77 de tiro a su definición. Y por si no os hace mucha gracia que Coleman tenga 80 de ritmo, pues os dejo ahí a Clayton, ¿vale? Bueno, es un equipo que me ha costado unas... Bueno, cuesta, mejor dicho, unas 50.000 monedas. Yo ya digo, si quitamos a Hart, al portero, bueno, pues si os queda, yo creo que bastante económico, ¿no? Por unas 30k tenéis al equipo completo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Y si no, como siempre digo, quedaros un ratito más a ver esos golazos, ¿vale? Porque seguro que os va a gustar. Ya sabéis, chavales, like favorito, compartirlo por ahí. Un saludito. Chao, 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 chao. Cuando la punta de mi boli toca el papel, gotas de tinta forman una capa bajo mi piel. Cuando la música me atrapa, no puedo volver. Cuando me pongo los cascos y llega el amanecer, vuelvo a nacer, a permanecer. Sin retroceder, las puertas que me cierran se abrirán otra vez. El subir de nivel, ve, sin darme por vencido. Me verás tocado, bro, pero jamás hundido. Escribo bajo la influencia de saber que sigo. Tengo la convicción de que anduve perdido. Yo no me rindo, he resurgido, podrís verlo. Casi he batido, herido, pero más fuerte vuelvo. Y dejando atrás la envidia porque vengo desde abajo. Dime dónde están los que critican mi trabajo. Yo apartando, respirando, con la mirada al frente. Exigente, yendo siempre a contracorriente. Me noto diferente, me la suda lo que opine. Si el rap nos une, mi hipocresía nos divide. Admiren a la tista, por lo que te da. No cambiaré el acento porque es mi sello de identidad. Escupo la verdad, sin cash, ni fan, infame sigo. Sin ostentar, soy indomable y pocos pueden decirlo. Aprendo de los detalles, de los errores del ayer. De leer entre líneas nunca me olvido. Quedan cosas por hacer, por ello no me limito. Todo lo que me callé, hoy se lo escupo al micro. No te voy a mentir, bro, paso de fingir. Así suelto este veneno, porque lo necesito. Esculpo cada hit, palabra a palabra. Cuando las ideas brotan, la llama no se apaga. Si me falta inspiración, mi voz resaltará y le escupirá la cara. Al que me dio la espalda, ¿quién se salva? Aguanta sin dejar de avanzar. Cuando hayas fracasado, el pasado vendrá. Y tus amigos ya no están, tú solo tendrás la música. Proteja a la familia, porque la familia es única. Ando por un sendero, siendo sincero, tenaz y lo prefiero. Hoy llego el exquisitio y sé de dónde vengo. Me mantengo leal, pasajero de este tren. Compañero fiel de la soledad, esquivo la presión. Escribo pa' evadirme, rendirme nunca fue la opción. Que el corazón elige, él se enrique en como quiere. Nunca finge y me exige. Tan solo ordena los poemas que mi mano escribe. En declive emocional, no me refugio en el alcohol. No, si algo me perturba, agarro el polígrafo con rabia. Y me desgarro el alma en cada párrafo. Es la razón de que el rabo y sea mi psicólogo. Demasiadas cosas perdemos mientras odiamos. La vida se te escapa como el agua entre las manos. Hermanos, entre rejas la lección ya está prendida. Es para que escojamos el camino en nuestras vidas. Sin salida, en el barrio, sin trabajo. Tengo claro que hay facturas que pagar y el papel hay que buscarlo. Creo en lo que hago sin nada que lamentar. Paso de pensar en un contrato que no va a llegar. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering de gol por streaming. Sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao. Es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.